Por eso que ando usando, me hijo de sierra de casa, jamás, por ti preguntando. Por eso que ando usando, me hijo de sierra de casa, que de la piedad llegaba con rumbo de la huacana, te miro cuando pasaba por sal. Por eso que ando usando, me hijo de sierra de casa, que de la piedad llegaba con rumbo de la huacana, que de la piedad llegaba con rumbo de la huacana. Por eso que ando usando, me hijo de sierra de casa, que de la piedad llegaba con rumbo de la huacana, que de la piedad llegaba con rumbo de la huacana. Por eso que ando usando, me hijo de sierra de casa, jamás, por ti preguntando.